hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar otra vez en el juego de las fresitas vamos a jugar de 9 líneas por 5 apuesta máxima y comenzamos con 1055 que es ya lo que nos queda de la vez pasada que le ganamos los 4000 pesos si tú no has visto ese vídeo te recomiendo por ahí que vayas y los cheques ya que pues en realidad nos dio 5000 pesos pero le jugamos otros mil nos retiramos con 4000 así que pues vamos a ver esta vez a ver a ver si le podemos sacar algo ya que últimamente pues he estado perdiendo y pues de modo o sea así es esto no siempre se le puede ganar a la máquina espero poder recuperarme porque no no le he podido sacar dinero últimamente y pues como les comento o sea esto ya es lo que lo que me queda de lo de los 4000 pesos se los quise venir a echar y tratar de recuperar algo de premio así que vamos a intentarlo y pues ya vamos a ver qué a ver qué nos sale dos fresitas a ver si ahorita sale la tercera 60 pesos a ver si nos deja doblar nada nos salen cartas altas no nos deja dos a ver ahí 90 pesos pero nada nos sale una ni como ni como aventar me buen premio y 125 pero tampoco nos deja opción para para por lo menos hacer el intento de doblar nada a ver si nos deja doblar ahí nos sale un 8 me voy a arriesgar y se nos fueron ni modo a ver ahí 65 pesos y nada un 9 a ver ahí 50 pesos un 7 40 40 vamos a arriesgarnos nada híjole qué mala suerte buen premio ahí 180 pesos y nos sale un 4 híjole amigos ahora sí que está de pensarse la cosa de pensarse la cosa me voy a arriesgar pero no sé cuál escoger vamos por la última ahí está doblamos ese nos sale un 2 así que ahí si no lo aventamos excelente 720 nos llevamos ahí ya no me ya no me voy a arriesgar porque porque lo podemos perder de menos con eso nos recuperamos al al crédito más o menos con con lo que con lo que empezamos buen premio ahí pero nos sale un 10 a ver ahí a ver si nos deja doblar un 8 nada así nos quedamos ahí está nos tocaron las fresitas a ver si nos da algo de premio y se salió a la primera que bien hubiera estado que me hubiera dado esos tres duraznitos hubieran sido ahí como 700 pesos más o menos que me hubiera dado esos tres duraznitos a ver si ahorita nos tocan otra vez las fresitas y a ver a ver si ahora sí ir a 265 que buen premio a ver si nos deja doblar nada 75 pesos ahí pero no sale un as 75 pesos ahí pero no sale un as buen premio 195 pero una carta muy alta no nos da opción para para doblar a ver ahí 155 pesos y nos sale un rey y regresamos más o menos con lo que con lo que le metimos si era por ahí creo 155 1100 la verdad ya ni me acuerdo bien cuánto fue lo que le metimos pero era por ahí como arriba entre mil mil 100 por ahí a ver ahí a ver si nos deja doblar un 7 me voy a arriesgar nada lo perdimos lo perdimos a ver ahí no así mero 50 pesos a ver si nos deja doblar 50 pesos a ver si nos deja doblar Vamos a arriesgarnos. Híjole, otra vez se nos fue otro premio. Ni modo. Dos fresitas. A ver si ahorita nos... Ojalá nos toque las tres fresitas y que nos dé premio. Y ya con eso nos... A ver si nos recuperamos. Porque otra vez ya me bajó. Ahí está, nos vuelven a tocar las fresitas. Ojalá que ahora sí me dé premio. Porque ya nos quedan 360 pesos. Ahí está. De menos una cerecita, 90 pesos. Ahí está el Durazno. Excelente. 225. Que bien hubiera estado que me diera esa manzanita. Se sale. Bueno, de menos nos dio 350. Todavía seguimos perdiendo, pero... Vamos a ver si nos recuperamos. Ya de menos... No ganarle nada, pero de menos recuperar. Mira, nos vuelve a tocar otra vez las fresitas. A ver si otra vez le... Ojalá me dé premio otra vez. Porque ahorita sí nos dio. Ahí está. 225. Mira, la manzana. 900 pesos. No, ahora sí, con eso. Ya le ganamos premio, amigos. Y se sale. Pero bueno, de menos sí nos dio premio. 1740. Si le llevamos ahorita a 1500, ahí le paramos. Vamos a tratar de doblarlo. No, así mero mejor. A ver ahí. 10. Le vamos a bajar. A ver ahí. Vamos a jugar de una línea por dos. Y ahí está. Y nos dio premio. Creí que ya no me iba a dar nada. Vamos a jugar tres líneas por dos. Otro seis pesitos me da. Ahí está. Lo cerramos en 1500, amigos. Con eso nos vamos. Así que espero les haya gustado el video. Si fue así, ya saben, dejen su like. Si son nuevos por aquí y por el canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Para estar al tanto de los próximos videos que vayamos subiendo. Así que amigos, pues, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.